Vivimos en una era en la que la información está al alcance de nuestras manos, pero... ¿Cómo podemos asegurarnos de que esa información sea precisa y confiable? Aquí es donde entra en juego la alfabetización mediática. Yo soy Andrea Aceves y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. La alfabetización mediática implica desarrollar habilidades para evaluar críticamente la información que encontramos en los medios de comunicación y en las plataformas digitales. Es vital aprender a identificar noticias falsas, distinguir entre opiniones y hechos y evaluar la calidad y la credibilidad de las fuentes. La alfabetización mediática no se trata solo de ser consumidores pasivos de información, también implica la capacidad de interpretar y analizar el contenido que encontramos. Esto nos permite entender cómo se construye la narrativa y reconocer los sesgos presentes en los medios de comunicación. Para desarrollar habilidades de alfabetización mediática es importante aprender estrategias prácticas. Por ejemplo, podemos verificar la fuente de la información, buscar diferentes perspectivas, analizar el lenguaje utilizado y examinar los posibles sesgos presentes. También nos permite convertirnos en creadores de contenido responsables. A través de las plataformas digitales podemos compartir nuestras ideas, perspectivas y contribuciones con el mundo, pero debemos hacerlo de manera ética y consciente. La alfabetización mediática es una habilidad crucial en la era digital y todos podemos desarrollarla. Al hacerlo nos convertimos en consumidores y creadores de contenido informados y responsables en este mundo digital en constante evolución. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.